¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale vino! ¡Sale el gol! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Picha a la maravilla! ¡Vamos Solima a ganar hoy! ¡Vamos! ¡Tú tranquilo! Arquero, grande Joel. Acá viene el Santa Fe, sale el arquero Leandro Castellanos y entra el arquero suplente, esto le favorece un poco al deporte de su soleno. ¡Uy la ruta! ¡Parse que porro! ¡Parse Casito! ¡Brutal! Se acabó, se acabó. Se acaba, se acaba el primer tiempo, 0-0. Los dos equipos han creado oportunidades, creo que el Tolima ha estado un poco mejor que el Santa Fe, pero pues tampoco hemos tenido así una gran llegada. De pronto esta última que acaba de grabar sí fue la principal. Vamos a ver cómo nos va en la segunda parte. Y pues vamos a ver, vamos a ver, a la gana el Tolima. Segundo tiempo, vamos a tener los goles aquí nomás. Aquí nomás, así que vamos a ver cómo nos va muchachos. Queremos que Tolima quede campeón. ¡Vamos Tolima! En el anterior partido me dieron que por qué no las grababa, por más tiempo. Entonces aquí las tienen en HD. ¡Vamos Tolima! ¡Vamos Tolima! Marco Pérez se prepara. ¡A punta! ¡Fuego! ¡Qué f—ca! Casi, casi, casi. ¡Vamos, Solima! ¡Vamos, Solima! ¡Casi, casi! ¡Vamos, Solima! Sale Mariano Vásquez, entra el Mago Montoya. ¡Vamos, Mago! ¡Vamos, Mago! ¡Casi, casi! ¡Estamos a punto, muchachos! ¡Hay que tener fe! ¡Vamos, Villa! ¡Villa! ¡Villa! ¡Sígueme! ¡Viva! 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 Todo lo que nos faltaba, parso. Lo anuló, lo anulado. No tiene que ir, Pippen. ¿Que putas pasó? No entiendo, yo no entiendo nada. Son los hinchas que nunca vuelven al estadio, solo vienen para las finales y se van temprano. No confían en el equipo, parce. No confían en el equipo, pero es que siempre estamos los mismos 3.000, no la gente que viene a criticar y a tirar insultos a todos los jugadores del Tolima, parce. Es lo único que les dejo para el día de hoy. Todo el mundo ya está yendo del estadio, muchachos, qué lamentable. Son los que vienen a las finales, los llamados clasiqueros. Los que nunca le tienen fe al equipo vienen a la final a venirse a dar de hinchas fieles. Se acabó, se acabó el partido. Tan la asiativa, ¿qué? Perdemos 1 a 0, pero la fe está intacta, muchachos. No te esperan a que ellos salgan, no te esperan a que ellos salgan. Así que no nos van a dar salir por nada del mundo. Lamentable. Y bueno, muchachos, este fue el estadio vlog, lastimosamente perdimos, pero muchachos, tenemos la fe intacta. Yo tengo mucha fe de que el Tolima va a pasar a esa final, queremos ser campeón en este año, así que muchachos, todo el mundo va a comentar. ¿Qué tal les pareció el video? Si creen que el Tolima va a clasificar, si no creen que el Tolima clasifica, pues yo la verdad creo que sí, como les estoy diciendo. Muchísimas gracias por estar viendo los videos, por tanto apoyo en las páginas, en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en este propio canal de YouTube. Que se sigan suscribiendo, activando la campanita, que es lo más importante, y dando los buenos likes, parcello. Realmente en la página de Facebook también nos está rindiendo de una forma brutal, brutal. Entonces también quería agradecerles por eso, díganme si quieren alguna dinámica para poder saludar a todos. Ya que mucha gente me está pidiendo saludos últimamente, así que de verdad, muchas gracias por el apoyo dado. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como arrobafifancisco en Twitter, Instagram y Facebook. Hay que remontar, yo creo en el Deportes Tolima. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!